Hola y bienvenido a Art Talk Podcast, un espacio que comparto con los más grandes de las artes. Yo soy Marilí Torres, bienvenido a la tercera temporada. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Así que disfrutemos hoy de arte y una maravillosa taza de café. Hola Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Feliz de poder conversar contigo. La felicidad es mía. Oye Carlos, vamos a conversar de muchas cosas. Primero, me encanta tu trabajo, se me hace súper colorido, súper lindo. ¿Y desde hace cuánto trabajas con estas técnicas? Bueno, yo tengo ya más de 40 años en esto. Casualmente desde los 15 años ya vendía mis dibujos, pero sí posteriormente sí entré a la Academia de San Carlos. Bueno, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ¿no? En ese entonces ahora ya es la FAD, es la Facultad de Artes y Diseño hoy, hoy por hoy. Pero ahí estudié, estudié la carrera y la maestría. No por estudiar la maestría, sino por la pasión de pintar, ¿no? Básicamente. ¡Qué maravilla! Básicamente me considero un apasionado de la pintura, sí. La verdad es que es difícil a veces encontrar esa pasión que te mueva a lo largo de muchos años sin que se diluya, ¿no? Entiendo que no es una carrera fácil y... No, no es... Personalmente lo digo... Sí, no es fácil, tú sabes, ¿no? Desde niño que decían, bueno, ¿estás seguro que quieres estudiar pintura porque te vas a morir de hambre, no? Esa es la respuesta clásica, ¿no? Oye, ¿estás seguro? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, no, no, ve las alternativas, estudia otra cosa, estudia algo de provecho, sobre todo, estudia algo de provecho, ¿no? Algo en serio, algo en serio. Algo en serio, ¿no? Algo en serio, algo... Tómate en serio, ¿no? Y tú como que desde niño yo tenía muy claro qué quería hacer. O sea, yo nunca tuve dudas, ¿no? Nunca soñé en ser policía, bombero, aviador. O sea, yo tenía muy claro qué quería ser pintor. ¡Qué maravilla! Yo recuerdo eso, esa conversación con mi papá cuando yo era muy pequeña. Y mi papá me decía, no, mira, yo creo que podría ser muy buena abogada o podría ser... Y yo decía, no, yo quiero otra cosa. Te vas a morir de hambre, ¿no? Y luego con los años, la persona que me creyó que fue mi tía, me decía, ay, chico, tú ganas el dinero muy fácil, ¿no? Ahora resulta que después de decirme que no tengo un montón de hambre, ahora resulta que ganas el dinero muy fácil, ¿no? O sea, no te cuesta el trabajo ganar el dinero, ya luego resultó que no te cuesta el trabajo ganar el dinero, ¿no? Sí, así es. Como estos paradigmas, o más bien estos prototipos tan establecidos, pues no han migrado, ¿no? Creo que ha sido precisamente, es como en ciertos pasos, ¿no? Cuando estás decidiendo estudiar o tienes como facilidad y te estás perfilando para esta carrera, alrededor siempre hay mucho movimiento y normalmente es eso, ¿no? Pero también cuando ya estás en eso, empieza el tema de, no claro, pero son muy bohemios y se desvegan. Tiene una idea muy absurda de lo que es un pintor. Realmente, yo, los pintores son seres generosos, son seres muy generosos. Son seres que se entregan mucho a labores altruistas. Yo tuve un grupo donde, un grupo de pintores nos entregamos a trabajar con niños de la calle, con niños con SIDA, con niños con síndrome de Down, ¿no? Y lo hicimos durante años y siempre los pintores están en esa posición de edad, ¿no? Igual que los músicos, igual que los poetas, ¿no? Bueno, justo para allá iba mi pregunta, ¿no? Porque al ser un personaje en donde hasta cierto punto, como decía tu tía, oye, qué fácil, ¿no? Te tomó cinco minutos hacerlo y te quedó increíble. Sí, qué chistoso, qué sencillo es tu trabajo, ¿no? Cuando decían que ibas a ser un muerto de hambre, o sea, sí. Y dices, bueno, lo que pasa es justamente la práctica, ¿no? Llega un punto en donde valoras tu trabajo, tiene un precio, por supuesto. Y entonces es, ay, oye, qué caro. Sí, ah, no, ¿por qué lo das tan caro, no? Ay, pero si te tardaste media hora, ¿no? O sea, vienen esas conjeturas, ¿no? O ay, este, ¿en cuánto tiempo lo hiciste, no? Y entonces, yo hago un cuadro en un día, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo hiciste tan rápido? Pues por la pasión, por la pasión que sientes. O sea, no es que necesites un tiempo determinado. O sea, tú te metes en un cuadro y te desbordas en él, ¿no? Toda tu pasión se mete ahí. O sea, quieres verlo terminado. Te centras, ¿no? O sea, no existe otra cosa más que ese momento de crear, ¿no? Y entonces, desarrollas la idea y estás convulsivamente haciéndola hasta que terminas, ¿no? Entonces, ay, mira, qué rápido lo hizo, ¿no? Ay, y por eso quiere cobrar tanto. Claro, claro. Sí, sí, son estas estructuras como hechas, ¿no? Son ideas hechas. Porque regularmente vienen estas preguntas. ¿Cuánto tiempo te tardas? No sé en realidad el objetivo de estas preguntas. No sé si es para medir una posible capacidad económica. No sé si es para medir una capacidad de praxis, con experiencia, por supuesto. Y estas preguntas son repetitivas. Creo que es normal, hasta cierto punto, para los que no están muy inmersos, ¿no? En el tema del arte y que se están empapando apenas o enterando. Pero ciertamente creo que sí hay características en los artistas, como bien decías, ¿no? Bueno, ¿qué otra característica debe de tener un artista? ¿O tiene, no? Porque el deber ser es una cosa y el tener es otra. Bueno, según el libro de Kandinsky, el artista debe de ser un hombre que esté comprometido con su entorno sociopolítico y económico, ¿no? No tiene que ser ajeno a lo que lo rodea, sino que tiene que ser parte de uno mismo, ¿no? Que ese entorno te provoque y te motive, ¿no? O sea, que lo que sucede en tu entorno no te sea ajeno, sino que sea parte de ti. Eso es elemental en un artista, ¿no? En uno que pretende ser artista, porque aquí hay mucha fatuidad, ¿no? Aquí, en este planeta, hay muchas... ¡Ay, yo soy artista! Soy artista. Compruebame, ¿qué eres artista, no? ¿De dónde sacas que eres artista, no? ¿Cuánta gente anda por ahí polulando, sobre todo actores, no? ¡Ay, yo soy artista! Perdón, discúlpame, ¿eres artista? Este, sin desarrollar el potencial y proyectar todo lo que es un artista, ¿no? Sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Y respecto a esto, ¿crees que el artista, como bien dicen, nace o se hace? En el sentido de escuela. Yo siento que si hay mucho en la formación, sí tienes una vocación, efectivamente, tienes una vocación. Pero en mi experiencia, por ejemplo, trabajé con niños de la calle durante 10 años aproximadamente, ¿no? Y como están con todas esas cargas emocionales, ¿no? Esas cargas emocionales los sirven para tener una expresión muy amplia dentro de la gama del arte, ¿no? Entonces, tú ves que esos niños que tal vez no tienen la vocación, sí pueden plasmar algo profundamente sólido y concreto. Entonces, yo sí creo que se puede formar. A mis manos han llegado gente que he formado, que he hecho pintores. Y no solo los he enseñado a pintar, los he enseñado a vender el trabajo, porque son dos temas diferentes. Totalmente. En la escuela no te enseñan a vender el trabajo, no te enseñan a defender lo que eres. Yo sí, con mis alumnos, sí les enseño, aparte de mi experiencia, pues decirles, no, pues por ahí puedes irte, ¿no? No solo puedes hacer esto, sino esto lo puedes vender de esta forma, ¿no? Claro. Qué maravillosa formación la que estás dando, porque efectivamente el tener un entendimiento de tu trabajo es importantísimo, importantísimo. Pero valorarlo, ponerle precio y ser el promotor principal de tu trabajo, esa es la parte más difícil a mi punto de vista. No, no, es la más difícil y es la que nadie te enseña y es la que tienes que aprender a partir de golpe, ¿no? De golpes que te da la vida y de experiencia. Yo, a mis 67 años, ya puedo decir que tengo esa experiencia, que tuve que construir a lo largo del tiempo, que no fue el resultado de la noche a la mañana, sino que fue el largo trabajo de ese tiempo de pintar, ¿no? Claro. Oye, maestro, ¿y tienes una, como un método que sigues para promover tu trabajo? ¿O cómo llevas a cabo esta edición? Básicamente ahorita estoy como en 30 galerías, ¿no? No solo soy, ya soy en una galería en París y estoy en una galería en Chicago. Aparte estoy en galerías en Hermosillo, en Aguascalientes, en Oaxaca, en el Distrito Federal, en Monterrey. Hay gente que me vende en todos lados, no solo galerías, sino ahorita ya, con los años que tengo, el tema de que la gente me conoce, ¿no? Por ejemplo, hubo una exposición Bada, es una exposición que se va a cada año, que están haciendo en el campo Marte, ¿no? Y la gente que fue a verme, no fue porque fue Bada, ¿no? Sino porque sabía que yo iba a estar ahí. No sé si me explico. Fueron a buscarme concretamente a mí, no fueron por la feria, ¿no? Entonces, ¡ay, güey! Entonces, he hecho. Entonces, te das cuenta que has hecho algo bien, ¿no? Que a lo largo del tiempo, si has hecho algo bien, que te lleva a concretar eso. Totalmente, totalmente. Creo que ese es el trabajo que todos añoramos, ¿no? El resultado más bien de tanto trabajo, y que es perseguido por todos, ese es el objetivo. Que llegues a tener un impacto tal, que en eventos que son característicos de arte, la gente vaya porque tú estás, porque conoce tu nombre, conoce tu trabajo. Sí, no va por la feria en chiste, no. Va porque sabe que tú o yo estamos allá. Ay, ojalá, maestro, ojalá que algún día me pase eso. No, no, sí, desde luego. Eso te lo da el esfuerzo. Al final de cuentas, te das cuenta que el trabajo es lo que te da esto, ¿no? Yo soy un pintor que pinto mucho, ¿no? Que tengo, que produzco mucho. Y eso también hay que venderlo. No hay que tener cinco cuadros, hay que tener cien, doscientos cuadros. Hay que pintar, ¿no? Hay que pintar, 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 con pasión, con... Una vez le preguntan, estaba yo junto a Tamayo, y le preguntan, maestro, ¿qué es la inspiración? Le digo, no, no, dijo Tamayo, no es inspiración, es disciplina. El pintor debe ser un hombre disciplinado. Debe ponerse una disciplina. Y eso es realmente lo que significa. El pintor no es alguien que espera un rayo de luz que ilumine, que diga, ¡ay, es un artista! El pintor necesita ser un hombre disciplinado. Maestro, ¿y tú cómo llevas tu día? ¿Llevas una estructura precisamente de disciplina? Así como meticulosamente empiezo a las cuatro y media de la mañana. O no sé, ¿no? No, 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 estoy muy rogadito, mira, hay que entender que tú como alguien que te manejas propiamente, como no tienes, ¿qué es que no tienes un patrón? No tienes horario. No tienes horario. O sea, tienes el privilegio de que nadie te ponga un pie encima, la inés, ¿no? No tienes que salir corriendo en un horario a subirte a un camión y todo apretado para llegar a un lugar a trabajar. No tienes, solo sabes, y solo te pones a pintar, ¿no? Entonces, el día es, yo sí, yo sí, no, yo soy un pintor que empieza a pintar como a las doce del día, pero sí termino a las dos, tres de la mañana. Sí. Sí, sí, sí. Luego, justamente, los horarios son así, son a la inversa. Sí. Yo particularmente es al revés, prefiero en la mañana y en la tarde-noche, aunque he hecho instalaciones de luz, siento que ya mis ojos ya están como muy cansados y ya no veo ni por dónde le estoy dando, entonces digo, no, ya, ya es hora. Esa es la libertad que te da el ejercicio de ser pintor, ¿no? Este, tú manejas tu tiempo, tú controlas todo, al final todo lo tienes a control, ¿no? Este, el otro día llego y le digo a mi hijo, ay, hijo, estoy muy cansado, y dice, ay, papá, ¿estás cansado? Si estabas pintando, tú dices que pintar no es cansado, tú dices que pintar no es cansado de que estás cansado, papá, ¿no? Es que es, ¿no? Es eso, es una parte de esto, ¿no? No es cansado. No, es un, es un cansancio distinto. Más bien creo que es, este, como que se va agotando, sí, la energía, como que sí te vas como, no tan, porque yo he estado trabajando de godines, ¿no? En una, levantándome a cierta hora, corriendo, este, y afortunadamente, hoy por hoy, ya no lo hago, sino, ya me dedico 100% al arte, entonces, tengo horarios difíciles y diferentes, en donde sí despierto a veces muy, muy temprano, me pongo a trabajar muy temprano, otras veces me la campechano más, pero, en las noches sí de plano no puedo, aunque me quedo, me sigo quedando, o sea, sigo pensando, ¿no? O sea, hoy desperté riéndome de mí, porque dije, estoy pintando dormida, o sea, ya a punto de sonar el despertador, que ya estás despertando y todavía tienes control como un poco del sueño, pero ya sabes que vas a despertar, y empecé a trabajar, entonces, cuando sonó el despertador, yo me empecé a reír de mí, de, de dormida estoy pintando, estoy, sigo pensando en, en, en lo que voy a hacer. Es, es específicamente el caso de cada uno, en sí, tiene que ver mucho tu carácter, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, una persona empezó a pintar un cuadro, y me dieron la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, y me dio el otro día, me estaba pintando, es, es, este, yo creo que hay que dimensionar tus momentos, cada quien lo vive diferente, ¿no? Este, por eso somos individuos, porque somos, somos eso, individuales. ¿Y llevas un proceso creativo, maestro? ¿Como escribirlo, hablarlo, este, o directamente lienzo en blanco y vámonos? No, 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 este, yo, yo tengo, yo, yo tengo la idea de no pensar, ¿no? De llegar ante mi tela, y no, no lo cubrar mucho. Ah, ay, tengo una idea maravillosa, no, 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 sino, sino empezar a hacer, ¿no? Empezar a manchar, empezar a mover, empezar a tirar los colores, y, y entonces se van dando cosas. Bueno, yo creo mucho en, en el instinto, ¿no? Una vez hice el mural, y, pero el mural daba vuelta en ángulo, era, luego, yo tallaba, en lugar de pintar la tela directa, la tallaba con un rauker, y le daba niveles a la madera, y pintaba sobre la madera, ¿no? Y me pidieron un mural, que diera una vuelta en, 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 en 45 grados, y, 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 y lo diseñé, de, de pronto dije, lo voy a hacer así, y mi chalán dijo, porque tenía un chalán, me dijo, ay, maestro, eso no va a quedar así, digo, sí va a quedar, ¿sabes? Y a la hora de ponerlo, en, en el lugar, en una agencia, la BMW, en Veracruz, a la hora, a la hora de ponerlo quedó perfectamente, le digo, ya vení. Entonces, yo creo que ya, mucho lo desarrollas por instinto, no lo, no lo piensas mucho, ¿no? ¿Y es como escucharte? ¿Eso sería como escucharte todo el tiempo? Es como, como que ya hay algo muy intuitivo en ti, ¿no? Que te permite desarrollar tus ideas muy claramente, aunque, aunque parezca que no tengas nada claro, ¿no? Que que sea una contradicción, que parezca, este güey está loco, ¿no? ¿Quién sabe qué, quién le atoró este menso, ¿no? Y, sin embargo, a la hora de, de comprobar el, 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 a la hora de estructurar y de quedar, queda. Claro. Porque es algo que nace desde el fondo de tus entrañas, ¿no? Surge de pronto, y no tienes una forma razonable de explicarlo, pero sale. Sí. Sí, sí, sí. Así fue la idea para empezar a trabajar con niños de la calle, para incluirlos y cambiar, porque lo que hicieron es cambiar, cambiar su mundo, realmente. Sí, pero es muy difícil, es un país muy, 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 muy difícil. Por ejemplo, a mí en ese, en ese tiempo de trabajo me amenazaron de muerte, ¿no? Por decir que me costó, ¿no? Entonces, sí resulta mucho, en este país hacer algo con los demás es muy difícil. Comprometes hasta tu propia existencia, ¿no? Sí, totalmente. Y también tienes que tener muy claro que por más que no te quieras involucrar, o sea, te involucras, empiezas a vivir sus historias, ¿no? Lo que escuchas sí te afecta, ¿no? O sea, no puedes permanecer aislado porque tienes un alma sensible, ¿no? No puedes decir, ay, no lo voy a sentir, ¿no? Porque sí lo vas a sentir, lo vas a sentir hasta el fondo, ¿no? Lo vas a sentir hasta el fondo de tus entraños. Así es. ¿Y todo esto se vio impactado en tu obra? Porque ciertamente... Claro, o sea, claro, claro que sí te influye. Este... Una vez que hicieron la exposición a los niños, me dijeron, maestro, póngale título. Y yo le puse a mis pequeños maestros. Yo fui un maestro que fui alumno, ¿no? Al mismo tiempo. Porque recibí lecciones de vida, ¿no? Recibí lecciones de vida como decir, por muy miserable que haya sido mi existencia, no es como la de ellos, ¿no? Me fue bien. O sea, revalorar tu propia existencia, porque te das cuenta que por mucho que haya sido difícil la vida, no es como la de otros, ¿no? Claro. Ha sido aún más difícil. Y entonces, dejas de lastimarte a ti mismo. Ay, yo cuando era niño me abandonaron. Ay, yo cuando era niño me dejaron. Ay, me sacaron la lengua cuando era niño. Eso no, eso no tiene relevancia. El hombre que soy es gracias a eso. Totalmente, totalmente. Sí. Cuando ves todo este transcurrir de eventos desafortunados y revaloras el tiempo, tu vida, tu alrededor, ¿qué hace que cambie, que trates de cambiar todo lo que está alrededor para mejorarlo? ¿Es el sentimiento de un poco de impotencia por no poder ayudar a todo el mundo? ¿Cómo es? Bueno, tienes que tener muy claro que no puedes solucionar las cosas, ¿no? Tienes que tener muy claro que no puedes cambiar todo lo que quisieras, ¿no? Yo, 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 yo me doy por afortunado de que alguno de esos niños se haya rescatado uno. Uno, uno, uno de cien, ¿no? ¿Con que uno esté bien? Yo me doy por bien servido. Porque es muy difícil, es luchar contra muchas cosas, es luchar contra un sistema que está corrupto, es luchar contra un sistema de gentes que no quieren cambiar, ¿no? Claro. Y que tú, y que tú no puedes cambiar. Tú puedes cambiarte a ti, pero no puedes cambiar a los demás, ¿no? Y es una de las lecciones que yo aprendí. Yo no puedo cambiar a nadie. No. Yo, yo, el único que puedo cambiar soy yo. Sí, puedes, puedes empujar hasta cierto punto, y el de enfrente dependerá si escucha y hace, porque también pasa eso, ¿no? Estamos, creo que, creo que es ahora algo recurrente, ¿no? En donde estamos con tanta información, y muchos sabemos muchas cosas. Pero en el momento de ejecutarlas, o sea, como lo decías en un momento, hace un rato, ¿no? El pintor debe de pintar. O sea, todos sabemos eso. Todos. Yo no creo que ningún artista no lo sepa y no lo entienda. El problema es la decisión de hacerlo. Entonces, ahí pasa como con los niños, en algún punto, ¿no? Te escuchan, te ven, te admiran, ¿no? Por todo lo que haces. Y en el momento en donde a ellos les toca accionar, puede ser que ya no lleguen con tanto empuje. Pues mira, yo te puedo decir que en este lapso, hay más de, hay más de diez que me llaman papá, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Pagado. Y eso es maravilloso, ¿no? El otro día entré en internet, y una muchacha amiga cuando me decía, quiero ser tu amiga. Y dije, ay, ¿quién es? ¿No? A ver, me conviene. No, 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 no lo hacía en el pan de, no, 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 no soy galán ni ando en esos menesteres. Si no dije, ¿quién es? No, me dio curiosidad. Le digo, ¿quién? Disculpa, no, no, no te reconozco quién es. Ajá. Y dice, Carlos, soy, soy Lili. Lo más cercano a un padre que he tenido eres tú. ¡Qué bonito! Tú fuiste el primero, tú fuiste la persona que me puso el primer libro que leí en la mano. Y por ti le puse Vicente a mi hijo, porque toda la vida me ha hablado de Van Gogh, ¿no? Y dice, ay, qué buena onda, qué buena onda, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, sí, sí te das cuenta que afortunadamente hubo algo que pudiste cambiar. Fabuloso, fabuloso. Creo que a veces no llegamos a dimensionar tanto el impacto que podemos generar, ¿no? Creo que a veces eso es complicado. Entender hasta dónde llegan tus palabras, tus acciones y tu trabajo. Porque, pues, la obra, eso, son obras, o sea, que llegan a conectar tanto que generan un impacto tan fuerte que pueden cambiar muchas vidas, ¿no? El trabajo que lograste hacer con ellos y que te digan papá y que a su hijo lo nombren Vicente. Y, o sea, todo eso es la muestra de todo ese trabajo con un impacto sumamente fuerte para positivo. Yo solo lo quiero ver desde el punto de vista de ellos, ¿no? No lo quiero ver como algo personal. No busco una retribución. No busco un te quiero nunca, ¿no? O sea, lo hago por convicción y luego por amor. Y eso es lo que me motiva, no hay otra motivación adicional, ¿no? Agradezco que me llamen papá, pero no lo esperaba. Agradezco que ella le haya puesto Vicente, pero no lo pedí. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que no lo estabas buscando y que sucedió así. Así es. ¿Qué tendría que tener una obra? ¿Qué características tiene que tener una obra para que sea obra de arte? Que tenga una trascendencia, ¿no? Que rebase fronteras. Lo dice Candice en la espiritualidad del arte, ¿no? El artista no repite lo que se llama antes, sino es original, ¿no? Tienes que ser original, tienes que ser tú. La obra debe de reflejar su esencia, no la esencia de otra persona. Claro. Y en ese momento estamos tratando de ser... Yo no quiero tener la arrogancia, si soy un artista. Yo intento ser un artista, ¿no? Que es diferente, ¿no? Lo que es fatuidad, ¿no? Ay, soy un artista. Ay, mira, soy... Que lo digan otros, ¿no? Yo me abstengo de eso. Claro, va implícito ahí como con demasiado ego. Sí. Sí. Oye, y en un mundo, maestro, donde estamos inmersos en cambios constantes, ahora sobre todo con redes, con mucha exposición, con un micrófono abierto enorme todo el tiempo, con los ojos de muchos, aunque no es igual tan directo, pero están ahí viéndote. ¿Cómo rompes con, o cómo eres distinto, cómo potencializas tu creatividad y cómo sales de lo común? Yo creo que lo comprenden los años, ¿no? De alguna forma, la experiencia. Yo también desarrollé cosas a nivel publicidad o de capacitación. Por ejemplo, para Bancomerice, 10.000 caricaturas para audiovisuales y cosas de capacitación. Yo creo que te lo da la experiencia, de alguna forma, te lo da el constante trabajo, ¿no? El constante, obsesivo trabajo, ¿no? Yo creo que lo que la gente cuando me ve, dice, ay, eres muy activo, o sea, cuando me ve pintando estoy desbordado, estoy entregado, ¿no? Y yo creo que eso mismo te lleva a tener un estilo, pero no te lo da un año, ni te lo dan dos, te lo da tu vida entera, ¿no? Tu vida entera de trabajo, de constancia, de ver, de esas experiencias, de acumular las experiencias vividas a lo largo de tu vida. Tus amores, tus desamores, tus aprendizajes con los niños, trabajar con drogadictos, con mujeres golpeadas también. Entonces, todo ese marco de experiencia, de alguna forma, sí se ve reflejado en tu trabajo, ¿no? Porque no eres una persona ajena a lo que te rodea, es una persona que participa con lo que te rodea, ¿no? Eso es muy importante, estar involucrado en tu entorno, para que ese entorno determine lo que seas tú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que incluso el cuidado de tu entorno, de quienes te rodeas y de lo que quieres ver, es importante. O sea, de tus momentos de descanso, así como tus momentos de trabajo, no nada más en el taller, sino lo que lees, lo que estás viendo, consumiendo visualmente, es importante para que tu entorno te permita trabajar ciertas cosas. Pues sí, desde luego, tienes que participar en todo lo que, en todo lo que estás, tienes que vivir intensamente tu vida, ¿no? Y al vivir intensamente tu vida, se verá reflejado en tu trabajo. Es que nosotros nos manejamos por sentimientos, el trabajo, el trabajo de nosotros sí incluye nuestros sentimientos y nuestra esencia en sí. Entonces, al incluir la esencia y tus sentimientos, evidentemente se ve proyectado en algo que es solo tuyo. Maestro, ¿tienes hobbies? Por supuesto, es que cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu hobby si tú ya pintas? Digo, pues tengo muchas, pero... Es que no eres un ser pintor. Exactamente. También te cataloga, ¿no? Te ven bohemio, borracho, mal vestido. Yo, a ver, ¿qué otra cosa? Te dan una serie de adjetivos que no corresponden, ¿no? Tengo amigos que jamás, que no beben. Tengo amigos que jamás han probado la mota, ¿no? Y que son pintores. Tengo amigos muy sanos que están en esto. Y que tenemos muchas aficiones, Diego. Yo, por ejemplo, yo buceé 20 años, ¿no? De mi vida. Y muchos de los marinos se han sacado ahí. Todos mis cuadros marinos tienen que ver con mi experiencia de buceo. Que no fue una experiencia así. Ay, yo buceaba y me... Ay, qué padre, ¿no? Mira, qué chico. Este cuate buceaba, ¿no? Sino yo lo volví una experiencia más espiritual, ¿no? Una experiencia más introspectiva. Al entrar en otro mundo y sentir una serie de sensaciones muy diferentes a las que puedes sentir sobre la tierra, ¿no? Al estar inmerso a 30 metros de profundidad, tienes otra, una cantidad de experiencias que sí impactan en tu alma, ¿no? Que tal vez me impacten en el alma de... Ay, sí, tengo mi equipo de 80 mil pesos y fui a las Bahamas a bucear y fui a... No, no, cuando vives las cosas con intensidad, como la experiencia del buceo, se ve reflejado en tu propia existencia, ¿no? Sí, o sea, yo voy al gimnasio todos los días, aunque me veas gordo. Sí, voy al gimnasio todos los días, ¿no? Este, sí tengo aficiones. Me gusta el cine. Este, me gusta mucho el cine. La música me gusta mucho. Tengo la fortuna de... Por ejemplo, de ser amigo de Germán Palomar Sobiedo, por ejemplo, que es un gran psicólogo, es mi carnal, ¿no? Es mi amigo, ¿no? Entre otras personas. Y tener la fortuna de conocer a los mejores músicos de este país, ¿no? Por mi misma experiencia y por mi mismo medio. He tenido la oportunidad, tengo amistad con Armando Baez, que fue líder del sindicato de músicos, ¿no? Tengo amistad con Alec Mercado, que es el mejor pianista de jazz en México. Entonces, esa misma experiencia de la pintura me lleva a conocer a otras personas más interesantes, ¿no? Platiqué con García Márquez una vez, ¿no? O sea, es como estilo, ¿no? Que mucha gente dice, ay, qué chiste tiene de platicar. No, pues para mí fue una gran experiencia, ¿no? ¡Guau! Estuve con el maestro García Márquez y pude platicar con él, ¿no? Platiqué con Armando Manzanero, con gente de ese tipo, ¿no? Que no lo ves como una pretensión, sino lo ves como una gran experiencia, ¿no? Totalmente. Creo que el vivir en el medio del arte te da muchas posibilidades. Te brinda experiencias así. Te abre muchas puertas, pero también hay que saber tocarlas. Definitivamente. Pero también se dan casualmente, mira, el mismo trabajo te lleva... Genaro Borrego es mi cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otro que fue diputado, senador por Veracruz, que ahorita no me acuerdo el nombre, es mi cliente. Pues conoces a gente, conoces a mucha gente. La pintura te lleva a conocer a infinidad de gente y diversidad de gente, ¿no? Porque eso te da la pintura, te da... Y nada. Totalmente, totalmente. Ciertamente, creo que por eso es que en este momento, yo hace poco escribí un artículo en donde yo decía que sí estamos viviendo una revolución en temas de artísticos. Y me dijeron, no, en realidad lo que estamos viviendo es que se está avivando por cuestiones de que estuvimos encerrados, bueno, algunos seguimos un poco encerrados por esto de la pandemia. Y yo creo que igual, si no se ha creado tendencias muy marcadas que vamos a seguir, sí creo que al menos están saliendo muchos más artistas. Y eso... Mira, es claro que México es un país de grandes artistas. Obras de muchos de mis amigos están en muchas partes del mundo, igual que la mía, igual que la tuya. Entonces, el arte mexicano es bien apreciado por el color, por la dimensión, por la pasión, ¿no? Somos diferentes que otros países. La dimensión del color es diferente, ¿no? Que otras culturas. Entonces, México es una amalgama de cosas y de situaciones que se reflejan mucho en el arte del país. Y tenemos grandes artistas, músicos, poetas. Siempre lo hemos tenido, ¿no? No es una cuestión de que se ve ahorita como fenómeno, sino siempre es suicidio. Hay grandes músicos desde hace mucho tiempo en México. Yo, te digo, hace poco fui, le hice una homenaje a Germán Paloma Soliedo y fueron los mejores músicos. Y la verdad es que estuve en un concierto que no se cobró y fueron los músicos por la amistad que tienen con Germán. Y fue una experiencia magnífica porque oí música como pocos. Pueden escuchar en este país, ¿no? Sí, sí. Son la fortuna, ¿no? De poder estar inmerso en el mundo del arte. Pero inmerso o real. No como en un momento decir, no, soy artista y ya. No, no. O sea, el decir soy artista muchas veces tiene mucha arrogancia y fatuidad, ¿no? Si no estás en esto, ¿no? Vives apasionadamente. Y entonces se lo empiezan a creer. O sea, sí, sí soy artista, ¿no? Sí, lo soy. Así es. ¿Qué hace falta para que alguien que tiene muy buen trabajo se tome en serio, Maestro? Porque hay muchos, bien lo mencionamos. O sea, México es un país que te encuentras muy buenos. Que se lo crean, ¿no? Aquí no, aquí no puedo. Hay una cosa que me ha quedado muy clara en la vida. Nadie va a aprender de espíritu paquena, ¿no? O sea, yo no puedo decirte tú, ay, mira, hola, mira, tú puedes cambiar porque tienes esto. Tú no vas a cambiar hasta que tú lo determines, ¿no? Esa es la experiencia básica. Nadie, nadie va a lograr lo que no quiera lograr, ¿no? Y lo triste es que tenga la capacidad y no la pueda ver. Hace hoy o ayer a una mujer que conozco, le he visto dos o tres dibujos y le digo, a veces le he dicho que tienes talento y dice, ja, 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 pero yo sé que tienes talento. Lo veo, si no, si no lo quieres leer, ahí tú sabrás qué haces con él. Bueno, no la puedes convencerle. Hay gente que no la puedes convencerle, ¿no? Claro, definitivamente, sí. No está en ti convencerle, ¿no? Es que no está en ti, no está en ti dar un consejo. No des un consejo a quien no te lo pide. Claro, totalmente. Y si pudieras darnos un consejo. Si me lo pides con todo gusto. Por favor. ¿Cuál sería el camino correcto? O el camino fácil o el camino, pues no fácil, sino el camino ideal para poder promover tu trabajo. Porque ciertamente el canal lo escuchan muchos nuevos artistas, ¿no? Sí, mira, ahorita una de las redes fundamentales es el Instagram, ¿no? El Instagram es un arma poderosa. Porque se mueve a través de imágenes y se ven en todo el mundo. Hay cosas que me han ocurrido en Instagram, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me contactó un cuate desde Madrid, España, que compró un cuadro mío hace 30 años, ¿no? Me contactó hace dos años. Me había perdido de vista, ¿no? Y de pronto, ¡guau! Es tan íntaro este güey, ¿no? Entonces, me contrató. Yo creo que usar las redes sociales, sobre todo el Instagram, es una gran herramienta. Pero no usarla a medias, ¿no? Sino todos los días. Y a todas horas. Claro. Es una herramienta. Ahora, estar como yo en muchas galerías, este, es el resultado de muchos años, pero, pero sí buscar tener presencia en, 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 no en una galería, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, sino todas las que puedas. Claro que las mismas galerías ponen límites, ¿no? Algunas galerías dicen, ay, yo solo quiero que estés conmigo, ¿no? Quiero que estés con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Que no, que no tienen derecho a hacerlo tampoco. Pero eso, eso maestro, pasa ya cuando ya, o sea, llega a usted. Solo conmigo. Pero, pero, al, al hecho, el hecho es que debes de buscarlo, o sea, yo recorrí, yo con mis dibujos en, en, en el brazo recorrí, y te estoy hablando del resultado de sesenta y seis años, de sesenta y siete, ¿no? No, te estoy hablando del resultado de, de cinco días, ¿no? Esto, es el resultado del trabajo por una vida. Y es eso, es el empeño que tienes que poner, trabajar y créértelo. Porque si no te lo crees tú, ¿no? No funciona. Claro, claro. Eso aunado a que sea un, 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 un buen trabajo, por supuesto, y que lo presentes bien. Claro, 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 pero, pero hay gente, el otro día me tuve con un cuate que, primero me estuvo buscando, ¿no? Y luego cuando recibió mi trabajo, ¡ay, qué decepción! ¡Qué decepción! Si lo dice, ¿no? Y ahora resulta que eso es, la gente es muy difícil, o sea, a veces quieren jugar, el pintor siempre, siempre tiene todos los riesgos, el, el pintor siempre carga con todos los riesgos. Tú, tú, tú vas, tú montas la exposición, pero, pero, pero el, y el que la, el que les pone gana un dinero que, que no se lo ganó, porque al final de cuentas tú hiciste casi todo. Sí, vas con tu, vas a la obra, tal. Tú haces la obra, la transportas, la llevas, la traes, la subes, la bajas, y, 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 y la gente no se da cuenta de eso, porque es una labor, lo difícil no es pintar, lo difícil es vender lo que haces, ¿no? O sea, pero tienes que hacer esa labor, subirla, bajarla, estar en las redes, vivirla, no sé qué tienes que hacer. Sí, es, creo como, como bien dijiste, ¿no? Es un trabajo de todos los días, en todos los horarios. Al final de, 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 de todo es, desde que te despiertas, si, si bocetas, lo que escribes, lo que ves, lo que escuchas, las personas con las que te relacionas, este, los lugares a los que te acercas para promover tu trabajo. Es, es, es un trabajo, no, no lo vemos así, pero en realidad es, es demasiado demandante, es muy absorbente. Es eso, eh, por eso cuando las gentes hablan de un pintor a la ligera, se equivocan profundamente. Nosotros somos trabajadores, o sea, somos gente que trabaja muy duro por lo que hacemos, ¿no? No, 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 no somos gente que está en un rincón tomándose una copa, ¿no? O sea, no es esa la gente que somos, ¿no? Están equivocados en esa percepción. O sea, el pintor es alguien que, que se vende, que trabaja todos los días, que está involucrado en, en pintar, vender, promover, todos los días de su vida. Porque no pasa como, por ejemplo, tú tienes un éxito en Nueva York, ¿no? Como pintor. Ya la hiciste, o sea, ya no tienes que moverte, ya se acabó, o sea, ya tienes la vida. O sea, aquí no. Aquí tienes que, todos los días una lucha nueva. Aquí lo que tienes que aprender es que tienes que bajar todos los días de tu vida por sobrevivir, ¿no? Sí. Y no te estoy diciendo que sobrevivo así como lastimosamente. Ay, pobrecito. No, no. Este, vivo muy cómodamente, ¿no? Pero, pero, pero sí tienes un esfuerzo, sí tienes una lucha, sí tienes una carga en los hombros, sí está ahí. Sí, totalmente. No se va, ¿no? Ahí está. Y con, con esto así como, pues, pues tan claro de que esto hay que trabajarlo siempre y todo el tiempo, ¿no te haces de un, de un equipo de trabajo que trabaje contigo para no sentir esta carga tanto? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Bueno, no, evidentemente las gentes que te venden tienen, tienen, tienen una misión, o sea, sí, sí, sí hay gente que está preocupada por vender. Sí, sí lo hay. Y sí, y son muchos también, ¿no? Pero, pero te digo, esto tiene que ver con el recorrido que tengo en la vida, ¿no? Claro. No es algo que salió, ¿no? Pero, te puedo decir que afortunadamente una de mis alumnos, no sé si es, no, es cercanero. Este, ahorita es la número uno de una galería en Marruecos, ¿no? Es, es, es eso. Y la tipa empezó a pintar hace diez años, ¿no? No, dieciocho años, ¿no? Yo le, yo le allané, yo le allané mucho el camino, le, le di muchas pautas para que, 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 que hiciera, ¿no? Sí soy un, sí soy una, sí he ayudado a mucha gente a que no tenga que hacer todo el recorrido, sí, sí, yo, ¿no? Encontrar a personas así, maestro, es algo que no sucede fácilmente, ¿no? Ciertamente, este medio es un, un medio muy, pues sí, al final del tiempo, o sea, al final del día, se, se, se trabaja mucho con el ego, porque vas, expones un lugar, presentas tu obra, y por supuesto, ante el halago constante, pues el ego empieza a moverse, ¿no? A crecer. Pero, pero yo, yo, yo en, yo en específico, yo lucho algo contra eso, ¿no? Yo, yo no soy una persona, sí, 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 algunas personas me verán y dirán, ay, mira, qué, 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 qué mamón es este, ¿no? Pero, pero no, si me conocen, en realidad no, no, en realidad no, no, trato de ser una persona bastante sencilla, ¿no? En mi comportamiento hacia los demás, ¿no? En el respeto que le debo a todos los seres humanos, en el respeto que me debo a mí mismo. ¿No? Y este, y, y la gente que realmente lo conoce, es buena onda el güey, ¿no? Este, es un tipo buena onda. Este, mi, mi exmujer le criticaba mucho que yo he ayudado a mis compañeros pintores y les daba tips, ¿no? Yo andaba ahí, iba al jardín del arte, que tengo muchas veces ahí, y les empezaron así, no, es al Instagram, y mírale así, ya se ha estado. Y, 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 y mi exmujer me dijo, ¿por qué les facilita? Y, y, pues, trabajo, ¿qué importa? ¿Por qué les facilita? Porque sí, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué sí? Si les va bien a ellos, me va bien a mí también, ¿no? Pues, un poco, bueno, bastante el título. Eso es mi pensamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Pero justamente para allá voy. Porque cuando te dicen maestro, además de los años de experiencia, del, del dominio de técnicas, es justamente lo que haces. Es compartir lo que una vida te tomó, o te toma, y tu esfuerzo diario en aprender. Porque, ¿qué pasa? Con todo ese conocimiento, el día que ya no estás aquí, pues, se pierde, y no que, no que desaparezca por completo. Tal vez habrá alguien que lo descubra 15, 20 años después, pero, pero no está, no permanece, se va contigo. Entonces, el, 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 compartirlo, realmente creo que es, 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 es seguir siendo tú y dejando tu huella. Y también por eso te dicen maestro. Sí, no, yo, yo siempre he entendido, y siempre, yo soy de la idea de, si encuentras, si encuentras, si encuentras una piedra en el camino, apártala, ¿no? Para que nadie se tropiece, ¿no? Para que viene atrás no se tropiece. Yo soy de la idea de apartar la piedra, ¿no? Que hay gente que quiere poner más piedra, pues, su uso, yo, ¿no? Pero yo, yo soy de los, yo soy de los individuos que los apartan, ¿no? Sí. Que, que sí, que sí, que sí trata de ayudar a mis compañeros. Que, yo, varias veces intenté hacer grupos de pintores para, para ser más fuertes, ¿no? Para, para tener más fuerza. Eh, lo logré en unas dos o tres ocasiones, ¿no? Y en otra vez sí me vi rebasado porque, por las envidias y por los egoísmos de los demás. Este, yo he trabajado mucho en eso, en el sentido de que, Yo me considero, yo me considero un hombre bueno, ¿sí sabes? Un, un, un hombre bueno. Un, un hombre bondadoso. Yo, yo me veo como un hombre bondadoso. Yo, yo, este, creo en la bondad. Y creo en, 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 en el, a pesar de ser ateo, creo en el amor al prójimo. ¿No? ¿No? Este, entonces, sí, sí he tratado de, si veo un pintor, aunque no sea mi amigo, y le puedo ver, le puedo decir, oye, hazle así en el Instagram, mira cómo puede entender, más lo hago. Sin ningún reparo. Este, una vez llegó una muchacha y me dijo, ¿cómo le hago, maestro? Y le dije, hazle así, hazle así, hazle así, ¿no? Y, y el pintor que estaba a mi, a mi lado, que era un amigo mío. ¿Por qué le das todos los secretos? Digo, ¿qué? Bueno, entonces le dije, entonces, no sería un maestro, ¿no? Si no, si no le diera todos los secretos a mi alumno. Claro. No, pero eso no se hace. Entonces no tienes vocación de ser maestro. No te interesa enseñar. A mí me interesa enseñar. A mí me interesa que él aprenda. A mí, a mí me interesa que él pueda ser mejor que yo. Sí. ¿No? ¿No? Algunos, ay, no, cómo va a ser mejor que yo, ¿no? No. Yo sí quiero que la gente se hagan así, ¿no? Claro. O que lo intente, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, que, ¿para qué ponerle trabas desde antes, no? Son suficientes las que uno mismo trae en su haber, ¿no? Como para llegar y haya más. Definitivamente. ¿Cómo ves, maestro, que se va a mover el tema del arte con todo esto de los encierros que ya están pasando? ¿Crees que siga lento? Porque ciertamente estos dos años de encierro he notado que para muchos ha sido súper difícil, para otros, meh, más o menos. Y he tenido también, este, algunos contactos que me han dicho de colegas de nombre. A mí me fue extraordinario. O sea, ojalá nos agarre otra pandemia. Te voy a decir que concibo yo que fue el fenómeno de la pandemia, ¿no? Por favor. En mi caso, sobre todo en mi caso, ¿no? Yo creo que mucha gente estaba encerrada en su casa, sobre todo los que tienen dinero. Y que tienen grandes espacios, y de espacios, ¿no? Y de pronto, el primer año de pandemia, sobre todo, me fue extraordinario. Vendí mucho. O sea, hasta allá de decir, yo cuando empecé el mes de pandemia, me dije, no, esto va a estar difícil. Empezaba a llorar. De tener cierto nivel de ventas, vendí la tercera, un tercio de lo que vendí el primer mes. Dije, no, esto va a estar del carajo. Pero al siguiente mes, pero al siguiente mes, empezó a ir bien, ¿no? Empezó a ir fantástico. Y dije, no, pues no. Empezó a ir muy bien. Y cambió. Ciertamente fue un fenómeno muy extraño. Justamente por esto que mencionas, ¿no? Al principio, creo que todos entramos en una crisis. Yo lo platicaba con el maestro Cauduro, en donde me dijo, no, hombre, yo hasta compré material. Porque dije, esto se va a poner horrible, no va a haber nada. Y yo hice lo mismo. Yo hice lo mismo. Me compré muchísimo material. Porque decía, voy a estar encerrada en la casa, no voy a salir. O sea, no voy a tener exhibiciones, no voy a estar en una feria que ya tenía planeada. Algún que otro viaje que tenía también planeado. Dije, esto va a ser un caos. Y sí, compré, entré, en lugar de compras de pánico de papel de baño, yo compré material de pintura. Pinturas, pinceles, lienzos, papel, de todo. Y ciertamente, yo creo que los primeros dos meses fueron súper complejos, súper duros. O sea, yo creo que no vendí ni, vaya, o sea, no vendí nada, ¿no? Y posteriormente, como que encerrados, pues, mandé cuadros a Londres. O sea, vendí unas piezas que tenía yo allá. Este, vendí unos cuadros que tenía en Bélgica. Ya iba a retirar yo la exhibición. Y ahí fue cuando se vendieron. A pesar de que estuvo cerrado, ¿no? Entonces, digo, bueno. Fue un fenómeno raro. Yo no me lo esperaba, ¿no? Entonces. No, te digo. Son las dos opciones, ¿no? De pronto, yo te digo, empezó como que la gente a comprar más, ¿no? Sí. El segundo año, ¿no? No, fíjate que no me puedo quejar, ¿no? Pero también lo atribuyo al nivel de trabajo que he hecho ya en sí, ¿no? En todo el trabajo que he desarrollado. Como resultado de, ¿no? No como una parte, sino como resultado de... El éxito se debe al trabajo en sí. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Es que sin piezas, como decías, no... ¿Qué vendes? Te pasa lo de la señora de las naranjas, dicen aquí en mi pueblo, ¿no? No, no. El resultado es el trabajo, ¿no? Trabajas mucho y tienes un buen resultado. Pero te digo, tiene que ver con que todos los días también tienes... Digo, por ejemplo, yo les mando saluditos a todos mis gentes. Ay, te quiero comprar, entonces... Ay, voy a irte a ver. Entonces yo todos los días les digo, buenos días, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, no? Así como, aquí estoy, no te olvides, güey. Aquí todavía estoy, ¿no? Es un recordatorio. No dejando en olvido. Aquí estoy. Veme, aquí. No quitar el dedo del renglón, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Qué me explico? No quitar el dedo del renglón. Totalmente, totalmente. Esto, creo que este tipa para mí ha sido revelador. ¿Qué? Sí, qué bueno. Me suena, me suena, pero súper lógico. Porque, claro, o sea, igual la gente tiene estas actividades, pero es que esto pasa incluso con las amistades. O sea, tienes grandes amigos que por cuestiones de trabajo, de la vida normal, no puedes ver, pero si levantas la mano y saludas y aquí estoy, se acuerdan, ¿sabes? O sea, ahí es... Sí, no, no, sí, te digo, hay que tener presencia. Sí, hay que tener presencia, ¿no? Este, si tú, en mi workshop, por ejemplo, tengo ya todos los que me han comprado, los tengo. Todos los días que termino el trabajo, le pongo una foto y les digo, es el nuevo, ¿no? Ah, póngale, o sea, aquí estoy, ¿no? Termino el trabajo y lo subo en Instagram. Termino el trabajo y lo subo a Facebook. ¿No? O sea, aquí estoy, mírenme, ¿no? Santo que no has visto, santo que no es venerado. Totalmente. Así es. Entonces tienes que decirles, aquí estoy, mírenme, existo, aquí, chéquenlo. Sí, bueno, aquí estoy. Así es. Oye, maestro Carlos, este, dime algún libro que te haya movido, tocado, lo conversamos ayer por teléfono, ¿no? La espiritualidad de Kandinsky, este es uno, ¿no? Es como la Biblia del pintor, esa es la Biblia. Este, a mí, cuando era 18 añero, tenía como 22 años, sabía que quería ser pintor, pero estaba enamorado, como siempre he tratado de estar, ¿no? Muy bien. Hoy estoy solo, pero trato de volver a estar enamorado, ¿no? Es una constante en mi vida, o sea, el amor. Entonces, llegó la que era el amor en ese momento y me dio el anhelo de vivir, de ir en España. La vida de Van Gogh, ¿no? Y entonces yo quedé fascinado, porque, y luego leí Crónica de una artista adolescente de Jane Joyce, también, que también fue un libro que me marcó mucho, que también me decía, mira, este eres tú. Ya dice, güey, ¿cómo te pareces a Van Gogh? ¿Cómo te pareces a Jane Joyce? ¿No? Entonces, dice, ah, ok. Tenemos una similitud, todos los que hacemos pintura, ¿no? Tenemos toques que nos dicen, mira, ¿qué estás? Es como yo, tú, tú te pareces a mí, ¿no? Tienes mis mismas características, respiras como yo, sientes como yo, luchas como yo, sueñas como yo, ¿no? Y aparte, como se me da la onda de ser como medio poeta, ¿no? ¿No? Ahí estás, ¿no? Sí. Sí, sí. A veces creo que eso es muy bueno. De verdad. A veces creo que eso es como, te permite, o sea, vivir en esta sensibilidad constante, pero también a veces creo que es muy malo. Porque, claro, es constantemente estar tocando esta parte sensible, pienso que incluso eso hace que muchas situaciones las veas y te hagas ajeno a, precisamente como lo decías, para no involucrarte, ¿no? Entonces, como que te haces para atrás, no sé, creo que eso es. Bueno, verdad, ese es en tu caso. En mi caso yo me involucro. Ese es mi problema. Ahí vas. Ahí voy como burra. Y me involucro, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo, a mí me gusta sentir, no, 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 no. Hay que sufrir, hay que llorar, ¿no? Si hay que llorar, hay que llorar con el alma. Si hay que reír, hay que reír a pulmón batiente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dice la Biblia, sé frío o caliente, en cuanto seas frío, te vomitaré de mi boca, ¿no? Claro, sí. Y Dios no. Entonces tú tienes que vivir la vida intensamente, ¿no? Por eso me he casado cuatro veces. Cuatro. Cuatro. Intensamente. Y voy a conseguir la quinta, a ver quién se anima, ¿no? Seguro sí, hay fila, maestro. Este, ¿dónde pueden contactarte? Sé que súper activo. Bueno, a mí, a mí me puedes contactar en Instagram, este, buscas Carum, C-A-R-H-U-M, Hernández Vargas, y ahí estoy. Este, en Facebook soy, espero que dices de Facebook, ahorita te voy. Pueden contactarme a mi teléfono, te lo doy. ¿Sí? Ciencuenta y cinco, sesenta y seis, Ajá. Noventa y cinco, ochenta y uno, veintiuno. En Facebook estoy, ahorita te digo, ¿cómo estoy en Facebook? Ahorita te digo, ahorita te digo, ahorita me busco. Bueno, estoy, estoy en MAD, estoy en la Galería MAD, estoy en, en la Galería Misraki, pero Misraki ya nada más tiene, Casa Palacio vende la obra. No sé qué. A ver, en Facebook, en Facebook, en Facebook que soy como Carón Arte Hernández Vargas. En mi estudio, quieren venir aquí, en la Colón Industrial, aquí estoy, este, si ponen Carón en internet, me encuentran, o sea. Excelente. algún tip que quieras compartir extra, algún consejo, para nuevos artistas, o para los, porque también tengo, gracias a Dios, algunos artistas, ya muy consolidados, muy puestos, pero, lo he conversado con ellos, y estas charlas, nos sirven a todos, nos sirven para los nuevos, los que estén iniciando en el arte, para los que, como yo, tienen medio que dos, tres pasitos ahí andados, pero le echan ganas, y para gente que tiene, pues, algunos años, y, y estas charlas, estos tipos de personajes, me han dicho que les recuerda, que los refresca, que hace tener nuevas conexiones, como, para todos es, algo bueno, ¿no? Y, y este, esta última etapa, en donde yo pregunto, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo fácil, y qué es lo más difícil del arte? ¿Y el consejo es como, pum, revelador? El arte no es difícil, ¿no? El mundo, el, el mundo del arte, sí, difícil, ¿no? La gente es muy, la gente, los galeros son muy abusivos, ¿no? Este, usan al pintor, sí, sí, pero algunos, algunos, lo más difícil, ¿lo más difícil? Sí, lo más difícil, los que, los clientes indecisos, ¿no? Hay, hay, hay cierto tipo de clientes, ¿no? Por ejemplo, me, me, me acaban de encargar un cuadro, ¿no? La galería, una, Matt, 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 Matt. Ah, es un cliente que ya te compró varios cuadros, es tu admirador, quiere un cuadro tuyo, ¿no? Quiere que le gase un cocodilo de 1.30 por 2.70 en colores azules, ¿no? Ahí tienes a Carlos, en dos días hizo el cuadro de 1.30 por 2.70, 2.70, ¿no? En 10.30 más o menos. Ya está el cuadro y dice, no, es que quiero que el cocodilo sea verde, y ahí está Carlos poniendo otro día, cocodilo verde, ¿no? Al otro día mando el cocodilo verde, ¿no? No, es que era gris, está ahí está Carlos poniendo el color gris en el cocodilo, ¿no? Y luego, ay, no, es que se vería tan padre todo gris, ahí está Carlos poniendo el color. Ese tipo de gente es muy difícil. Muy difícil. Y te encuentras con eso siempre, ¿no? Sí. Siempre, o sea, y ay, mira, me gusta el cuadro, pero ese colorcito, y no te terminan de decir cuál es el colorcito, porque aparte como no saben de color, ni ellos mismos saben cuál, pero ese colorcito le falta el color. Esa gente es muy difícil, te llegas a topar con gente muy difícil. Sí. Y pues el consejo que le puedes dar es tus paciencias, güey. Yo me repito, el cliente tiene la razón. El cliente tiene la razón, para no encabronarme, el cliente tiene la razón. Oro molido, maestro, eso es oro molido. ¿No? No voy a encabronar, el cliente tiene la razón. Sí, sí, ¿no? Porque, sí, el comprador, el cliente que te pide obra bajo encargo, sobre todo es bajo encargo, que yo entiendo la parte en donde quieren involucrarse, ¿no? Este, pero a veces quieren involucrarse tanto, que en lugar de contratarte, o comprarte a ti, y decir, tú eres el artista, yo estoy pidiendo tu visión, es, te voy a contratar como rotulador. Y no va por ahí. Sí, 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 o sea, digo que los encuentras, ¿no? Están ahí. Y mira, este, hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de coleccionistas, ¿no? el que sabe, ¿no? Que dice, mira, yo quiero un cuadro tuyo, no me importa, ¿no? Y el otro que dice, ay, ese cuadro tuyo, va con mi sala, Es el mismo de color de mis muebles, ¿no? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás diciendo eso en serio a mí? ¿El cuadro va con tus muebles? Ese es un insulto, ese es un insulto para ti, sin embargo, lo hacen. Pues sí, es parte de, de lo que nos toca vivir. Un día, maestro, deberíamos de hacer un programa, es más, voy a, voy a promover eso, voy a hacer una serie de preguntas, que, de situaciones que nos han pasado a todos, este, como, como eso, ¿no? y, y voy a poner así como, historias tristes de un artista. Algo así, sería muy llamativo. Sí, eso, y como, y como nos ven, ¿no? Como, como nos ven que no es justo que nos vean de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se olvidan, ante todo, se olvidan de un, de una cosa muy importante. Eres un ser humano. Totalmente. Eso eres, más que ser pintor, más que ser cualquier cosa, eres un ser humano. Sí. Realmente, uno de los, de los objetivos de, de, de estas charlas, es acercar al artista, como artista, como, como persona, como individuo, como ser humano, y, y ponerle cara, porque muchas veces conocemos el trabajo, lo vemos en tiendas, en galerías, y no sabe, o sea, el comprador no sabe nada, ¿no? O sea, ni quién, ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Y ponerle, rostro al trabajo, es el objetivo, uno de los objetivos de, de estas charlas. Y después acercarlo como persona, mostrarle que, no nada más es, el maestro que, ven, no, hay una razón del por qué, no nada más es, el éxito que tiene, por estar en 30, 40 galerías, 50, muchas exhibiciones, sino, la razón del por qué, de su trabajo. Porque a veces se pierde un poquito, esta distancia, en, en donde, en donde se valora más, la pieza per se, pero no, o sea, como, como de una línea, me refiero a, no, no, el trabajo que hay detrás, y, y el objetivo real de cada pieza, ¿no? La intencionalidad de la pieza. Entonces, charlas como esta, nos ayudan muchísimo, a, a romper todos esos paradigmas, y acercarnos a, a los grandes maestros. Sí. Entonces, quiero, quiero darte las gracias, por, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos, este, tantos tips, muchísimas gracias, y, y por mostrar, como es. Gracias a ti, por, gracias a ti, por, 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 por ver tu imagen, ¿no? Para eso. Siempre, es grato, este, platicar con una mujer hermosa, siempre es grato. Gracias. Este, no es coquetear, eso. Muchas gracias, maestro. Este, y, y gracias por la oportunidad de, de, de que, de que la gente conozca más de mí, ¿no? Y de ti, ¿no? De los dos. De los dos. Ojalá que algún día, me, me conozcan tanto como a ti, maestro, pero muchas, muchas gracias. Espero que más adelante podamos hacer más. Eso, 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 eso de que se conozcan como a mí, es, es, es el resultado de tu esfuerzo. Este, muévete en Instagram, haz lo que te dicen. Sí. Paga, o sea, paga, invierte, o sea, no, no, no solo te metas en invierte, porque la gente se pone y no quiere invertir, y ya, el resultado es, es bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias. espero más adelante poder contar, este, contigo en, en este, en algún otro programa, o, o en un, en un, en un, en un formato diferente. A tus órdenes, cuando quieras, aquí, me tienes. Muchas gracias. A ti. ¿Qué te pareció este capítulo? Déjame tus comentarios en mensaje directo en Instagram, en arroba marilitorresd. No te olvides de que puedes encontrar este y otros capítulos en cualquiera de los canales, como Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, incluso en YouTube. Hazme saber tus comentarios, etiquétame en las historias de Instagram, así yo podré compartirlos, y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Gracias. 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 Gracias.